Siempre dar las mismas vueltas a las mismas cosas Mirando el suelo como si estudiaran las baldosas Parece que hasta la sombra que proyecta esta cosa Por culpa de esa puta paranoia desastrosa Visión borrosa y la mirada que abipaja 21 inviernos fríos sin cambiarte la mortaja No sabes ni sabrás jamás a que sabe una ranja Salvo la que trazas en tu cuello si no te relajas Siempre dando pena, no te cansas de esta mierda ¿Acaso consuela que cuando mueras es leyenda? Sabes mejor que nadie que después no importa nada A que aspiras aspirando esa toxicidad que salas Descargarías mil balas hacia todo ser con alas En horas de calmar la frustración acumulada Tú merecías volar tanto más que esos mierdas Pero esos putos mierdas te cambiaron la mirada Eres un saco de traumas te comprendo pero basta Por cada lágrima que cae la vida se te gasta Es hora de que tomes a la bestia por el asta Rema más fuerte si sientes que la corriente te arrastra El mundo no ha parado de girar todavía Todo lo que has esperado han sido segundos perdidos Sentado en la estación por miedo a andar sobre las vías Aún confías en que un tren para y te lleve a su destino Y ni siquiera digo al tuyo porque sabes Que no incluyo la propiedad entre tus prioridades Cambiarás de rumbo si la marea te lleva a los humos Si sollozas sobre un barco sin timón es lo que asumo Tú no eres marinero ni un hombre, tú no eres nada Solo eres un ilícito, un mediocre y no vales nada Un asustado, un rezagado, un pájaro sin alas Una puta que deja que el azar se corre en su cara Nadie te va a ayudar, deja ya de llorar No ves que estás solo y que cada vez lo estás más Ninguna musa sin blusa va a pegar a tu puerta Con las piernas abiertas para que se la metas Ningún pijo de mierda va a entregarte su maleta Oye hijo, hace cuánto que no cambias la careta Siempre en la misma movida y con las mismas letras Parece que conspiran contra ti hasta los planetas Esa mierda que haces no te da ni una peseta Pero sabes que tú hubieras suicidado de no ser por ella De lo más hondo, los más reales poetas Sin inspiración, solo dolor y malas medias Irás al cielo cada noche porque quieres escapar Y el horizonte solo te responde con oscuridad Acuéstate y duermes si te lo permite la ansiedad Que mañana será otro día, otro día igual Sigue generando excusas para tu inmovilidad Te persiguen las agujas con su irritante tic-tac Eres pluma en viento, carne en jaula de leones Condenado a ver moír todo aquello que te propones Es que la vida no está hecha para hombres muertos Como un error errante representa su lo siento Eres un fallo con piernas, una desgracia con cuerpo Pero tu corazón late, todavía estás a tiempo A muchos que le guste hablar al resto Se cortaría la lengua si supieran lo que es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!